Daniela Ospina revela cómo ha transformado su vida en su nueva etapa como mamá. La reconocida empresaria Daniela Ospina se ha destacado por su reconocimiento en el mundo de la industria del entretenimiento, quien ha enfrentado diversos desafíos a nivel profesional y demostrar su gran faceta como madre. Además, Daniela es la expareca del futbolista colombiano Cámez Rodríguez, con quien tiene una hija llamada Salomé y en la actualidad tiene otro hijo llamado Lorenzo, con el modelo y cantante Gabriel Coronel. Sin duda, Daniela se ha convertido en un gran referente mediático para sus seguidores al compartir varios detalles de su faceta como empresaria y compartir detalles de su vida personal. Con base en esto, Daniela compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 7 millones de seguidores, en el que les contestó a sus internautas cómo ha sido su rol como madre y expresó unas palabras muy conmovedoras. Daniela relató que honestamente pensaba que la tarea de ser madre iba a ser más difícil, pero no ha sido así. Para ella, los dos han sido amor y plenitud, simplemente en diferentes momentos de su vida. Salomé llegó en una etapa de crecimiento y Lorenzo llegó en una etapa de madurez, detalló Daniela Ospina en la descripción de la publicación. Daniela también ha mencionado que, aunque ser madre es un trabajo gratificante, no está exento de retos. Cada etapa de crecimiento de su hija trae consigo nuevas responsabilidades y aprendizajes. La adaptación a las diferentes necesidades de Salomé ha sido una experiencia transformadora, y Lorenzo ha tenido la oportunidad de acompañarla en una faceta mucho más madura. Es clave mencionar que varios internautas han sido testigos del amor entre Daniela y Gabriel Coronel, con quien ha compartido los últimos años de su vida en la que han construido un sólido romance. Además, Gabriel es un reconocido actor y modelo venezolano, quien se ha destacado en el mundo del entretenimiento gracias a su carisma y arrolladora personalidad, en la que ha ganado la admiración por parte de varios internautas, gracias a su gran habilidad en el campo artístico, en la industria del entretenimiento. Sin duda alguna, esta etapa para Daniela Ospina ha sido de total crecimiento y mucho amor. Con esta bella historia nos despedimos hoy en Entretenido TV. Muchas gracias por preferir informarte de la actualidad de la Forándula Nacional e Internacional con nosotros. Te llevamos siempre la actualidad a un clic. No te despegues de nuestras redes sociales para que siempre estés atento a nuestro contenido. Pronto volveremos con muchísimo más. Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos. Hasta entonces. ¡Gracias!